El exorcista fue y posiblemente siga siendo una de las películas más aterradoras de todos los tiempos y definitivamente una de las más incómodas ya que cuenta la historia de Regan quien comienza a mostrar un comportamiento extraño hasta que se hace evidente que está poseída por un demonio y su desesperada madre, Chris, solicita la ayuda de un sacerdote llamado Damien Karras. Después de visitarla queda claro que Regan necesita un exorcismo, donde se librará una batalla entre el bien y el mal como nunca antes se había visto en la pantalla grande. Estrenada originalmente en 1973, dicen que el exorcista sorprendió y aterrorizó al público de ese entonces, por lo cual hoy revisaremos 10 datos curiosos que no sabías sobre este clásico de clásicos del cine de terror. Antes de comenzar, si este es tu primer exorcismo en este canal, pues no olvides suscribirte y darle a la campanita para más increíbles videos de los ochentas. ¡Comencemos! Escuche, yo subí a la cama, toda la cama se azotaba, se levantaba del suelo y se sacudía la cama entera. Señora Magnil, el problema con su hija no está en su cama, está en ella. Antes de la película estaba el libro llamado también El exorcista, que fue escrito por el autor y cineasta estadounidense William Blady, quien también produjo la adaptación cinematográfica. Se dice que William se inspiró en un aparente incidente de 1949 sobre un exorcismo de un niño, el cual mostraba un comportamiento cada vez más violento e inquietante. Además, el pequeño apareció con palabras cortadas en su cuerpo, hasta que al final se le realizó un exorcismo. Pero por otro lado, los escépticos creen que el niño incluso tenía una enfermedad mental, o simplemente buscaba atención a cualquier precio. William Blady eventualmente escribiría un libro basado en este incidente, publicándolo en 1971, el cual se convirtió en un éxito instantáneo, e incluso fue el octavo libro más vendido en España en aquel año. Debido a la naturaleza turbia del film, se decidió contratar actores principalmente desconocidos. Pero en un principio, Marlon Brando fue la elección inicial para interpretar al padre Merrin. Pero William Fredkin, quien se convirtió en el director de la película, se opuso a esta idea pues creía que Marlon opacaría a los demás personajes. Inicialmente, Jack Nicholson fue elegido para el padre Karras, pero luego se convocó a Stacy Teach. Sin embargo, el director vio a Jason Miller en una obra de teatro que había escrito, la cual se llamaba That Championship Season, y poco después le eligió definitivamente para el papel. A la actriz Audrey Hepburn se le ofreció el papel de la madre de Regan, Chris, pero ella dijo que no protagonizaría la película a menos que se filmara en Roma. Naturalmente, por esta demanda, esta idea fue descartada. En algún momento, Regan iba a ser interpretada por Denise Nicholson, una joven actriz también conocida como Violeta, en la cinta original de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Sin embargo, cuando sus padres leyeron el guión, se opusieron totalmente, por lo que la niña también fue descartada. Sin embargo, a la madre de Linda Blair le encantó el guión, y organizó una audición para su hija, y el resto, pues, es historia. Supuestamente, la Warner Brothers no estaba muy contenta con que el elenco fuera principalmente desconocido, ya que tener grandes nombres en una película haría que ésta sea más rentable. Sin embargo, el no tener actores conocidos en El Exorcista le dio un toque de realismo bastante inquietante. Obviamente, hay muchas diferencias entre el libro y la película. En el libro, el autor, William Blatty, inicia con unos misteriosos golpes en la casa de los McNeil, para después mostrarnos al padre Merrin en una excavación arqueológica en el norte de Irak. Mientras que la película comienza con una toma de la casa de Georgetown, así por la noche, con imágenes del día a día de la ciudad, y también aparece hasta la Virgen María, para luego pasar rápidamente a Irak, bajo un sol ardiente. La secuencia de Irak no tiene mucha explicación, así como la extraña baratija de San José, y la gran estatua que Merrin mira fijamente. En el libro, sin embargo, tenemos un poco más de explicación sobre esto, y se nos cuenta que la estatua es la imagen de Pazuzu, el demonio del viento y portador de la peste, plagas y delirios. Algo que no se menciona en la película es que Merrin había tratado con el demonio antes, en un conflicto pasado que lo dejó con una afección cardíaca. En el libro, cuando Merrin sufrió un ataque cardíaco por culpa de Pazuzu, el mismo demonio no está dispuesto a perder la oportunidad de seguir torturando a Merrin, y esto la verdad es bastante retorcido y espeluznante. Por otro lado, en la película, Pazuzu y su historia con el padre Merrin está ausente, y cuando Merrin muere, pues Rigan queda poseída y se deleita con su muerte. La película toca un poco sobre el tema ritual de adoración satánica conocido como la Misa Negra, pero en el libro se describe en detalle cómo los rituales de la Misa Negra se burlan de las prácticas cristianas, y esto en su momento fue bastante ofensivo para los cristianos. Para reemplazar este detalle en la película, solamente tenemos una imagen que comunica efectivamente el nefasto vandalismo en una parroquia local. La película no muestra muchos detalles de la vida de los empleados de Chris, sin embargo en el libro se explica que Carl y su esposa Willie tienen un matrimonio manchado por el recuerdo de una hija que Willie cree que está muerta, y es Carl quien resulta estar ocultando el hecho de que ella está viva, pero en una relación abusiva y con adicción a las drogas. Este es un oscuro secreto que el demonio usa para burlarse y torturar a Carl a lo largo de toda la novela. En el libro, las idas y venidas secretas de Carl lo convierten en el principal sospechoso en la investigación del Teniente Kinderman sobre la muerte del director de cine. Aquí la trama de la investigación del homicidio está emparejada en la película, presentando solo las conversaciones esenciales con Chris y el padre Damien, dejando completamente de lado la investigación de Kinderman sobre las misas negras y el tenso interrogatorio a Carl. Otra buena diferencia es que en el libro todo se desarrolla durante meses, mientras que los eventos en la película ocurren en unas pocas semanas. Debido a que la línea de tiempo en la novela es más larga, los horrores del diagnóstico de Regan se muestran en su totalidad. A medida que su condición avanza, lentamente en el libro se vuelve cada vez más inexplicable, las teorías médicas se vuelven cada vez más inservibles, e incluso se aborda la controvertida teoría del trastorno de identidad disociativo, lo cual hace que su afección se sienta más realista. En la película, en cambio, se enfocó todo a los fenómenos sobrenaturales, llevados fabulosamente a la realidad por el director de arte Marcel Couture. En la película tenemos varios momentos sobrenaturales, desde la ouija que se mueve de forma independiente, hasta la levitación de Regan sobre la cama, y la película aumenta la intensidad de estos eventos dramáticamente. Pero de seguro te sorprenderá saber que en el libro, Regan no levita, y solamente la mayoría de los muebles se mueven mientras ella está sola. Incluso el icónico giro de la cabeza, en el libro, se describe como antinatural, explicando que Chris estaba tan cansada, que puede haber malinterpretado lo que había visto. El director de la película sabía que su trabajo, era llevar el horror a un espacio más visual, para que sea más atractivo para el público, porque después de todo el cine es un lenguaje diferente al de un libro. Otra buena temática en el libro es la duda, pues el padre Carras, en cierto punto, duda de su fe, y por el contrario Chris, siendo agnóstica, comienza a dudar del poder de la medicina, y en su desesperación considera la vía espiritual para salvar a su hija. Claro que estas diferencias en la película están un poco exageradas, pues, cinematográficamente hablando, es más emocionante ver cómo se desarrolla una batalla espiritual entre el bien y el mal, de forma sobrenatural. Escucha nuestras plegarias, y de las garras del demonio del mediodía. Por esta razón, como lo dije, se exageraron varios momentos sobrenaturales del libro, y se descartaron muchas de las explicaciones científicas sobre la condición de Regan. En la novela, los médicos incluso, llegan a la conclusión de que la condición de Regan, es un caso extremo de histeria, provocada por el estrés del divorcio de sus padres, mezclado con depresión y un profundo conocimiento de la demonología, y lo que tal vez para Regan comenzó como una forma de llamar la atención, la terminó rompiendo psicológicamente, hasta manifestar verdaderos síntomas de posesión. Y esto nos lleva, en el libro, a un libro sobre brujería que le regalaron a la madre de Regan. Este libro se lo dio una persona llamada Mary, una mujer que al parecer tenía algún tipo de habilidad psíquica, y lamentablemente este personaje también fue eliminado en su adaptación a la película. Sin embargo, te gustaría saber que en el libro, se especifica que un empleado de la casa, encuentra este libro debajo de la cama de Regan, poco después de que ella empieza a manifestar algunos síntomas. El libro es bastante diferente, pues se describe en estos momentos finales con el demonio, desde la perspectiva de Chris, escuchando todo desde abajo de la casa, con lo cual ella simplemente no pudo ver nada, y queda en manos del lector interpretar lo que realmente pasó con Regan. Por último, otra gran diferencia, que fue sorteada años después, es el final de la película, donde el padre Dyer se despide de los McNeil, y luego se toma un momento en lo más alto de las escaleras, como recordando a su amigo, para luego finalmente irse. Por el contrario, el libro cierra con un momento más optimista, entre el padre Dyer y el teniente Kinderman, juntos viendo una película, haciendo eco de la relación que formó con Karras, y el libro termina diciendo que este es el comienzo de una gran amistad. Pero esta escena se quitó de la película por decisión del mismo escritor del libro. Sin embargo, en el año 2000, el director incluyó este momento final en la versión restaurada de la película, la cual para los fans del libro, es obviamente un final mucho más optimista. Algo interesante es que en la película se explodió la conversación entre Karras y Merrin sobre la motivación del demonio para poseer a una niña de 12 años. Como ven, el libro nos invitó a considerar a la ciencia frente a lo paranormal. Y en la película, pues todo es sobrenatural y paranormal. Pero también se ofrece una posible explicación sobre por qué le suceden cosas malas a la gente buena. Y también dice que hay una delgada línea entre el bien y el mal, que está en todos nosotros. William Vladdy siempre tuvo un director en mente para dirigir El Exorcista, y ese fue William Fredkin, quien anteriormente había dirigido Contacto en Francia, y que, al igual que El Exorcista, era una película bastante realista. Sin embargo, la búsqueda de realismo llevó a que el rodaje de El Exorcista sea también bastante complicado, pues cierto día el set se incendió y tanto Linda Blair como Ellen Burstyn sufrieron lesiones permanentes. Este y otros incidentes hicieron que la película se retrase en su producción, lo que llevó a que el presupuesto se duplicara. La actriz Ellen Burstyn afirmó que nueve personas murieron mientras hacían El Exorcista, incluido el actor Jack McGowan, quien interpretó a Burke, el cual murió de un ataque al corazón poco después de filmar la película. Lo raro fue que en El Exorcista, su personaje también sufrió una muerte impactante e inesperada, lo que llevó a mucha gente a creer que la producción de El Exorcista estaba maldita. Y por cierto, la película se estrenó un 26 de diciembre de 1973, por lo que técnicamente es una película navideña. En la película, la encarnación del demonio fue interpretado, de alguna manera, por una joven Linda Blair, junto con Mercedes McCambridge, quien proporcionó esa voz espeluznante en el idioma original. Mercedes era una actriz de radio y su voz originalmente no estaba acreditada en la película, lo que causó gran revuelo. Pero después de un par de quejas, su nombre finalmente se agregó a los créditos finales. Volviendo a Pazuzu, la cara que vemos en los flashes fue protagonizada por la guapa actriz Aileen Dyett, quien tenía 29 años en el momento de la filmación. Curiosamente, incluso hay algunas fotos de producción en las que Aileen está con maquillaje de una versión de Regan poseída. Así que algunos se preguntan si originalmente Aileen iba a tener un papel más importante o tal vez incluso interpretaría a Regan en sus etapas avanzadas de posesión. Pero este metraje detrás de cámaras muestra que la actriz fue utilizada para tomas en primer plano de Regan vomitando. Así que sí, Aileen aparece de vez en cuando a lo largo de la película. Como toda cinta controversial, el exorcista tuvo sus escenas eliminadas y la más famosa es la denominada Spider Walk o la caminata estilo araña, donde Regan baja las escaleras de forma verdaderamente impactante e inhumana. A pesar de que esta escena está en el libro, el director sintió que esta impactante secuencia sucedía demasiado pronto en la película y daría a entender que algo sobrenatural está afectando a Regan, lo cual narrativamente le quitaría el misterio y tensión a los sucesos. También hay otra escena eliminada donde Regan se arrastra por el suelo mostrando una lengua de serpiente. Estas escenas al final se agregaron al corte del director del año 2000, cuando se reestrenó la película, la cual afectó nuevamente a toda una nueva generación millennial. Nick Smith proporcionó los efectos de maquillaje para El Exorcista, los cuales fueron bastante innovadores para la época. Nick Smith necesita poca presentación ya que proporcionó los efectos de maquillaje para El Padrino, por ejemplo. Sin embargo, encontrar el aspecto adecuado para la Regan poseída fue un poco difícil y en algún momento incluso se la iba a hacer como una especie de bruja con todo y el cabello desordenado, pero al final se descartó esta idea. En otros diseños de maquillaje alternativos le hicieron parecer más como un vampiro, pero en realidad esto se veía un poco chistoso y luego también se trató de hacerla parecer más como una anciana. Eventualmente hicieron a Regan lucir más como una persona enferma en vez de como un monstruo, lo que se ve sutilmente horrible. Ahora bien, la escena en la que Regan hace el famoso giro de cabeza de 360 grados fue realizada por un maniquí y para asegurarse de que el maniquí luciera lo suficientemente real, se lo colocó en la parte trasera de un automóvil y dio vueltas por Washington D.C., esto para captar la reacción de los transeúntes. Este es un detalle bastante interesante, pues las tablas de Ouija han existido desde el siglo XVIII y lo creas o no, a menudo estas tablas serán consideradas como una actividad popular durante una cita, a pesar de que supuestamente podrías comunicarte con los muertos. El historiador Robert Murch afirmó que la Ouija era vista como un juego de entretenimiento o como un extraño truco humorístico, que incluso apareció en un episodio de 1951 de la serie I Love Lucy. Sin embargo, después de El Exorcista esto cambió gracias a una escena en la que se da a entender que Regan se había puesto en contacto con el aterrador demonio después de jugar con un tablero de Ouija. Desde entonces, estos tableros fueron vistos bajo una luz mucho más siniestra y se convirtieron en algo más asociado con el terror y la posesión demoníaca. Incluso en los años modernos, las películas de terror que giran en torno a tableros de Ouija todavía tienen éxito. El cónica toma donde el padre Merrin llega a la residencia McNeil en una noche de neblina donde un faro alumbra el camino hacia el dormitorio de Regan nos da a entender el desafío que le espera al padre. Y esta imagen es tan simbólica y escalofriante que incluso llegaría a convertirse en el póster de la película. Para lograr esta escena la producción se inspiró en una serie de pinturas que fueron creadas entre 1947 y 1965 las cuales mostraban siluetas oscuras de casas y árboles con un cielo de atardecer y personajes a contraluz lo que hace que las pinturas con características simples luzcan bastante siniestras y misteriosas. Pero como detalle extra debo mencionar que originalmente se quería usar este otro póster que la verdad no tiene nada de aterrador ni misterioso. Lo creas o no El Exorcista fue nominada a un Oscar siendo la primera película de terror en lograrlo. Por aquel entonces y tal vez hasta el día de hoy las películas de terror siempre fueron consideradas vacías y como un montón de trucos baratos para que las audiencias sientan emociones baratas. Sin embargo El Exorcista consolidó al terror como un género respetable en la industria y algo que debería tomarse en serio. La cinta fue nominada a mejor película pero perdió ante The Sting. Pero de cualquier manera este fue un gran paso y el terror ahora se podría apreciar por sus contribuciones al cine como un género respetado. Cuando se estrenó El Exorcista se decía que la gente estaba tan aterrorizada que vomitaba y salía del cine hasta el punto que incluso algunos cines repartían bolsitas para el vómito. También hubo informes de personas que se desmayaban o tenían ataques cardíacos e incluso abortos espontáneos. También hubo cierta controversia en cuanto a la calificación ya que El Exorcista recibió una calificación R de apta para mayores de 17 años o menores acompañados de un adulto en lugar de una clasificación la cual sería estrictamente apta para mayores de 21 años. Esta clasificación R significaba también que muchos adolescentes y niños podrían ser llevados a ver El Exorcista y tener una dosis de trauma audiovisual. Para evitar esto muchas ciudades en el mundo banearon la película. Por ejemplo en Gran Bretaña la cinta fue baneada incluso en video casero hasta el año 1999. A pesar de sus controversias El Exorcista hizo 440 millones de dólares en taquilla contra un presupuesto de 12 millones lo que la convirtió en una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Y bueno esta ha sido mi revisión de El Exorcista y como lo mencioné en el año 2000 se reestrenó la cinta bajo el título El Exorcista con escenas nunca antes vistas. Para estas escenas incluidas se tuvo que rehacer el doblaje en español partiendo de este cero por lo que hay grandes diferencias de pronunciación con su versión original y además se gastó cerca de un millón de dólares para arreglar y mejorar la calidad de imagen y sonido. Pero bueno eso es todo por hoy ahora espero tu opinión en los comentarios que los deo todos así que dinos cómo viviste esta joya clásica del terror que sin duda hasta el día de hoy es una película de culto. Sin más que decir me despido y nos vemos en el siguiente video acá en Los Ochentas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!